En el Teatro Carlos Brito Benavides de esta ciudad de Machachi se realizó un foro para la democracia. Al acto asistieron estudiantes de diferentes colegios del Cantón Mejía. La presencia de la doctora Rosalía Arteaga dio mayor realce al evento, quien hizo una cordial invitación a que le miren todos los días de lunes a viernes a través de Mejía TV, Canal 3. Buenos días, queridos amigos de Mejía TV, Canal 3. Les habla Rosalía Arteaga. En primer lugar, decirles que estoy muy contenta que el Teatro Carlos Brito se pasen los programas cara a cara con Rosalía. De esta forma podemos tener una interacción, un diálogo y saber que siempre estamos tratando temas positivos para la comunidad. En esta oportunidad estamos aquí, precisamente en Machachi, para dialogar con los jóvenes. Es un proyecto que se llama Foros por la democracia. Es un proyecto que venimos desarrollando a lo largo y ancho del país. Desde hace dos años, tenemos capacitados más de 8.000 jóvenes. Temas que tienen que ver con la democracia, con la responsabilidad, con el respeto a los derechos, con saber ser parte de la comunidad de una manera positiva. De igual manera, queremos aprovechar la oportunidad para indicar a todos los maestros que nos están escuchando que participen en el concurso que cada año lleva a cabo la Fundación FIAL, que es el concurso de excelencia educativa. En esta oportunidad, ya por quinta vez estamos convocando un concurso. Hemos tenido ya participación de maestros y maestras del cartón, por siempre aquí de Machachi, y queremos incentivar a todos los profesores de educación preescolar, de educación básica, de educación negra o bachillerato, también a profesores de educación no formal, tanto del área rural como pana, pueden ser fiscales, pueden ser particulares, fiscos, fiscales, municipales, y participar en este concurso de excelencia educativa. La fecha máxima de presentación de los trabajos es hasta el 31 de julio. Y tendremos la posibilidad de que trabajos de maestros que sean de matemáticas, o que sean de química, o que sean de impresión física, o de lengua, o de historia, o de geografía, o de personas, maestros, están haciendo trabajo en el ambiente, con la comunidad, en fin, todo aquello será sujeto de análisis con los libros del programa calificador. Los premios son muy significativos, cada año estamos enviando dos profesores a Israel con todos sus datos pagados por alrededor de un mes. También estamos enviando a profesores a diferentes países latinoamericanos, justo en estos días, están enviando seis profesores a Perú para participar, y para conocer el país, y para conocer sus experiencias, y también becas y pasantías. La dirección es muy importante que ustedes la tengan, que es la página web www.gital-ambla.org. O también pueden llamar al TV444407, y también pueden llamar aquí a la TVMIA, porque nosotros estamos haciendo una alianza, y pensamos que aquí tenéis que poder dar información respecto al curso, así es que maestros, anímense a participar, y como siempre, alegro estar con ustedes en cara a cara con este video.